Una mujer llamada Diane da luz prematuramente a su hija Khloe, mientras los médicos luchan por salvarla. 17 años más tarde, Khloe vive con su madre en una casa de campo, pero tiene todas estas enfermedades, incluyendo la más importante, parálisis. Por eso hoy, en el resumidor, ¡Corre! ¡Corre, perra, corre! Esta es la historia de Sarah Paulson, que acá se llama Diane, y yo no sé si es por su papel en American Horror Story o porque tiene una cara muy particular, pero a mí ya verla me da un poco de miedo. Su hija Khloe no solo tiene a Sarah Paulson de madre, sino que también tiene que tomar un montón de medicamentos, se da inyecciones, tiene vómitos, asma, no va al colegio, y encima su maestra también es Sarah Paulson. Y para recordarnos que esto es una película de terror, esta mujer tiene la costumbre de bajar al sótano por la noche para ver videos antiguos de su hija. Sí, todo oscuro y con música de suspenso de fondo. Pero lo bueno es que Khloe es una aficionada de la electrónica, es inteligente, y está esperando la carta de aceptación para entrar a la universidad. Un día la madre vuelve a hacer unas compras, pero las llaman por teléfono y sale de la casa para atender. Ahí Khloe aprovecha para robarse unos chocolates, pero también ve unas pastillas verdes con el nombre de su madre en la etiqueta. El problema es que esa misma noche la madre le da para tomar esas pastillas verdes. Entonces Khloe le dice, mmm, no es por tu cara Sarah Paulson, pero estas pastillas nuevas tenían tu nombre. Y ella le dice, no hija, lo que viste es el recibo, estas pastillas son tuyas, como las 200 pastillas que te doy para tomar todos los días. Mmm, qué desconfianza que me da Sarah Paulson. Al día siguiente Khloe hace lo que haría cualquier persona si Sarah Paulson le da una pastilla, no tomarla. Y con una piensa robótica que ella misma creó con una impresora 3D, agarra el frasco de las pastillas y descubre que debajo de la etiqueta donde dice su nombre, está el nombre de su madre. Además ese día cuando llega el correo y Khloe está a punto de recibir las cartas, aparece la madre toda apurada dejando la puerta del auto abierta con tal de recibirlas antes que su hija. Y le dice que no se preocupe, que si llega la carta de la universidad, ella se la va a dar inmediatamente. Mmm, qué desconfianza que me da Sarah Paulson. A la noche vuelve a escupir una de las pastillas verdes y va hasta la computadora para buscar el nombre de la droga en internet. Pero ocurre lo peor que te puede pasar si estás solo encerrado en una casa con Sarah Paulson, que se corta el internet. Ah, sí, y que además aparezca en plena madrugada mirándote. A la mañana siguiente, Diane está hablando con atención al cliente por internet y le dice a su hija que van a estar sin internet hasta fin de mes. Mmm, qué desconfianza que me da Sarah Paulson. Entonces más tarde, Khloe decide llamar a la farmacia para preguntar acerca de ese medicamento. Pero apenas le contestan, se da cuenta de que tienen registrado el teléfono de la madre y corta para que ella no se entere. Después trata de hablar con otra farmacia, pero no sé por qué razón van a cobrarle las llamadas y al final termina llamando a un número al azar. Un tipo la atiende y le pide por favor que busque información de la pastilla en internet. Este le dice que son un tipo de pastillas que se usan para problemas cardíacos graves y cuando le pregunta de qué color son, le dice rojo. ¿Es todo lo que quería saber? Trigoxina, una píldora roja. Al día siguiente, Khloe le pide a la madre ir a ver una película al cine. Agarra todas las píldoras que no estuvo tomando y en el medio de la película se levanta para ir al baño. Pero en vez de ir al baño, sale del cine y cruza hasta la farmacia del pueblo, donde la madre le compraba todos los medicamentos. Disculpen todos, voy a pasar, estoy paralítica. Khloe le pregunta a esta mujer qué tipo de medicamento es la pastilla verde que estuvo tomando, pero la mujer le dice que no puede darles información porque es confidencial. Pero finalmente la convence, diciéndole que estaba jugando a la búsqueda del tesoro con su madre y la pista podía estar en el nombre de la pastilla. Creo que es una pregunta capciosa. ¿Por qué? Los compra para tu perro. Compartimos local en el veterinario de al lado. La doctora le dice que es una pastilla para que los perros no sientan dolor en sus piernas y por último le pregunta qué pasaría si una persona las tomara. Ay, supongo que se te adormecerían las piernas. Y ahí aparece Sarah Paulson, que para este momento ya nos da miedo a todos y le inyecta algo para que se tranquilice. Y por si todavía no te dio miedo esta mujer, nos muestran que tiene unas cicatrices bastante extrañas en la espalda y que además está buscando en internet cómo obtener neurotoxinas de productos del hogar. Oh, por Dios, tengo miedo. Cuando Klaus se levanta, se da cuenta de que su madre se fue, la dejó encerrada en su habitación y la única salida posible es la ventana. Entonces, conecta un par de cables, este aparato que creo que es como un soldador, se pone agua en la boca e intenta llegar arrastrándose por el techo hasta la otra ventana. Y aunque seguro te hayas preguntado, ¿tanta sed tenías, Klaus? En realidad usa el soldador para calentar y quebrar el vidrio y después escupe el agua para que finalmente se rompa. Pero aunque parecía que llevaba todo, se olvidó de agarrar el spray para el asma y justo le empieza a faltar el aire. Pero por suerte la película no termina así, porque si no competiría por el peor final de la historia con heridas. Una película que terminaba con unas cucarachas y... Por Dios, qué película más mala. Bueno, sigamos. Al final logra entrar a su pieza y agarrar el aparato este. Ahora descubrimos que la madre cortó los teléfonos y el mecanismo para que Chloe pueda bajar la escalera. Así que primero baja a la silla y si te preguntabas cómo pensaba bajar ella... Eh, bueno, baja así. Ahora por el golpe no puede mover los brazos, pero se da cuenta de que levemente puede mover las piernas. Luego del terrible golpe logra subirse a la silla de ruedas y escapa de la casa. Al llegar a la calle escucha un auto y se esconde pensando que podría ser su madre. Pero el que aparece es el correo. Pero cuando quiere salir se le traban las ruedas en el barro. Al final logra salir y aunque el hombre del correo casi la atropella, se baja a preguntarle qué le pasa. Chloe le pide ayuda, pero justo en ese momento llega la madre. El hombre del correo, que supongo que debe haber visto American Horror Story y que también le tiene cierta desconfianza a Sarah Paulson, le dice que no se acerque. Ella está media desesperada. Le pide por favor que la deje llevarse a su hija a la casa y él termina proponiéndoles ir todos al hospital. Entonces él llevaría a Chloe en su camioneta y ella podría acompañarlos en su auto detrás. Pero el hombre del correo comete el peor error que podés cometer si estás cerca de Sarah Paulson. Darle la espalda a Sarah Paulson. Chloe se despierta encadenada en el sótano de su casa y descubre la carta de la universidad que su madre nunca le mostró. Pero eso no es lo peor. También encuentra una caja con foto de cuando era más chica y descubre que en todas las fotos estaba parada o caminando. Pero eso no es lo peor. Porque también encuentra un certificado de fallecimiento con su nombre que dice que murió a las dos horas de vida. Pero eso no es lo peor. Porque finalmente encuentra una noticia de un bebé que fue secuestrado hace 17 años y ese bebé es ella. Ahí nos muestran un flashback de cómo la hija de Diane murió y ella se robó un bebé del hospital y le puso de nombre Claude. Luego de eso aparece Diane y le dice que dejaría de darle pastillas y que todo iba a volver a ser como era antes. Pero Claude no quiere darle la mano. Entonces ella se enoja. Trae un aparato raro y ahora quiere inyectar la diluyente de pintura. Pero Claude se aleja y se termina encerrando. Ella le dice que esto va a hacerle olvidar todo y que va a ser su bebé por siempre. Pero cuando logra abrir la cerradura, Claude se toma un líquido tóxico para poder salir de ahí y que la tenga que llevar al hospital. Una vez ahí, Claude se despierta pero no puede hablar ni moverse. Entonces se pone a escribir algo en un papel que le dio una médica, pero justo en ese momento llaman a todos los médicos por un paciente en estado crítico. Entonces ahí entra Diane. La desconecta, la saca a la habitación e intenta sacarla del hospital. La enfermera se da cuenta de que falta Claude, lee lo que ella escribió y da aviso a toda la policía del hospital. Diane se escapa con un arma, pero cuando está por bajarla por las escaleras, Claude detiene la silla con sus piernas hasta que aparece la policía. Siete años después, Claude apenas puede caminar y va a visitar a quien desea ser su madre. Sarah Paulson da más miedo que nunca y Claude le cuenta de su hijo, su esposo y sus padres. Pero en realidad, la visita era para llevarle unas pastillas. Te quiero mamá. Ahora abra la boca. Eso fue el resumen de Corre. Comenten la serie o película que les gustaría para los próximos videos. Ve a trabajar. Te quiero. Voy. Chau.